Celebramos el próximo 2 de noviembre la conmemoración de todos los fieles difuntos. La Iglesia siempre nos ha recomendado orar por nuestros seres queridos. La muerte no es el final, es la llegada de la meta, pero también nos propone en la comunión de los santos orar por los seres queridos. Lo invito para que celebremos en nuestro cementerio de Florencia la Eucaristía por ellos. Vamos a celebrar a las 9 de la mañana y 3 de la tarde en el interior del cementerio y a las 5 y media de la tarde en la Capilla San Judas Tadeo. Oremos por nuestros seres queridos, hagamos memoria de ellos y vivamos la comunión de Iglesia.